En esta mañana, se acuerdan de mi amigo que un día lo traje por aquí a cantar, junto con mi amigo Nicolás, mi amigo Leo, yo le digo Leo, mi amigo Leonardo Altamira, bueno pues vamos a presentar un temita de él porque a él le sale la voz, le sale la voz como Héctor Lavó, de verdad me da mucho gusto que a mi amigo Leo por lo menos intente lo más sabroso sacar la voz del señor Lavó, pero es muy difícil. Nadie, nadie, nadie como Héctor Lavó. Señores, con este temita le doy la bienvenida a mi amiga Erika Méndez, dice muy feliz y bendecido día Don Foris, gracias Erika Méndez, bueno pues te doy las buenas, los buenos parabienes para mi amiga Erika y también para toda la bandita que ya poco a poquito está llegando, de verdad me da mucho gusto, buenos días Daniel Martínez, buenos días, el tema se llama El Día de mi Suerte. Me mantiene vivo una esperanza. Mi amigo directamente desde Tepito, México, la lagunilla, mi barrio, mi amigo Leonardo Altamira, huevo, bienvenido, buenos días, amiga Ruth. La frontera de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. La frontera en el pasado yo crucé, y sin miedo a la muerte me enfrenté, a mi propio destino lo reté, pero llegando mucho lo lloré. Lloré por el pasado que perdí, y así los dos deseos le pedí, que no haya sido en vano este penar, también que me considera regresar. Lloré por el pasado yo crucé, y así los dos deseos le pedí, que no haya sido en vano este penar, también que me considera regresar. Lloré por el pasado yo crucé, y así los dos deseos le pedí, que no haya sido en vano este penar, también que me considera regresar. Yo estaba aburrido de vivir, siempre había aquí una oportunidad, por ilusión y por... ¡Qué bonito valian mis amigas del alma! Mi amiga Ruth. ¿Quién tenía miedo? Un ratito les platico lo que pasó hace rato. Y ya no quería perder. Como eso de las siete de la mañana. No podía creer y que el... Tiempo de México. Ha de fraudar, ya lo verás. ¿Verdad, señora Mariluz? Destino. ¿Qué hora se eran allá a las cinco de la mañana? Que un vestido. Sí, no. ¿Sí? Sí, sí. Que me viva a reclamar, que mi alma exigía. Ándale sabroso para mi amigo el Rilla López. Compadre del compadre. Sale mi Rilla López, échale. Deje el radio prendido. Deje el celular prendido como quiera. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Ahorita lo buscamos, Erika, ¿ok? De acá hay chanza. La zona es la verdad. Sé que antes de mi muerte, Seguro que mi suerte cambiará. Esta vista fue Dios quien me la dio. Y Jesús en sus brazos me llenó. Mi amigo directamente desde La Lagunilla. Tepito, México. Colonia Morelos. Mi cultura primer. El mexicano más mexicano. Y su vida banano. Más al cero. A su inculto. Mi amigo Leonardo Altamira. Ui, ui. Viví siempre. Ay, gracias Ruth, qué linda. Y si te mando una pa' churro, amor. Ay, qué linda, Ruth. Seguro que mi suerte cambiará. Me voy a poner rojito, rojito. Un bocadillo para dar. Llego mi amigo el goloso. Bienvenido, buenos días. Para regalar. Seguro que mi suerte cambiará. Pedí una vez una oportunidad. Para triunfar o para fracasar. Creo que quizás no lo supe pedir. No sé qué pensar ni qué sentir. Esperó y un milagro, una señal. Yo solo quiero una oportunidad. Yo tengo tantas ganas de triunfar. Lo necesito tanto de verdad y despertar. Llego dentro al último cimarrón. Y sigue siendo un salvaje en libertad. Vivo en un lugar lejos de la ciudad. Pero entre la civilización. ¿Sabes? También lo han vuelto a encadenar. Ha vuelto las fronteras a cruzar. Ese es el amor de mi amigo. Mi legal. Mi amigo del alma. Mi amigo Leo. La libertad. Desde Pito, México para ustedes. Sé que antes de mi muerte. La libertad. Seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará. El día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte. Seguro que mi suerte cambiará. El sentimiento de la hispanidad. Nos une y no lo podemos negar. No importa la nacionalidad. Compartimos la misma historia. Llego en mi alma y en mi corazón. A la africana, a la africana, a la africana, a la africana y a la africana. Yo soy el promesicio y mi nación es la promesicana. Y esta es su canción. Pronto llegará. El día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte. Seguro que mi suerte. Esta es para mi amigo el chabuelo que ya nos acompaña esta mañana. Bienvenido. Buenos días. Pronto llegará. El día de mi suerte. El famosísimo chabuelo. El más odiado. Pronto. Seguro que mi suerte. El más criticado. Pueblo y al barrio de... Ese es el pinche chabuelo. Pero él es feliz. Me canto al alma y yo no canto por cantar. Ni busco fama al interpretar. Llevo en mi alma y en mi corazón. Al africano, azteca y español. Yo soy el promesicio y mi nación es la promesicana. Y esta es su canción. Sigue siendo mandinga el cimarrón. Contatos de azteca y español. Las manos blancas y en el cimarrón. Pero sigue tocando su tambor. Al rey yanga le canta su canción. Invoca a la jungla con su tambor. Se viste hoy de tonero. Y por favor, escuchen. El último cimarrón. Ese soy yo. Ese es mi amigo el último cimarrón. Yeah, sí señor. El último cimarrón esta mañana con ustedes. Así es de que directamente desde la colonia Tepito, México. El barrio más bravo de la ciudad de México. Mi amigo Leo, Leo Altamira. Así es de que nos vamos con otro de los temitas. Fíjense que hoy voy a tener el placer. Más bien el gusto, el ego. No sé más cómo ponerle sobrenombres. Pero me voy a dedicar a este tema. Yo me voy a dedicar a este tema porque no sé, me gusta. A mí me gusta y me lo voy a dedicar. Y también para la gente que le guste, pues órale pues. El tema se llama Estoy confundido. ¿Por qué me molesta? Estoy confundido. 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 Estoy confundido.